Mi vista, mi corazón, en el dolor, no pienso, no sé, 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 no sé. Mi vista, mi corazón, en el dolor, no pienso, no sé, 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 no sé Gloria a Jesús que la paz de Cristo sea con ustedes en esta preciosa tarde mis amados hermanos Esperando que nuestros hermanos en Cristo y nuestros hermanos puedan conectar por estos medios Vamos a esperar pues a que compartan y se conecten a esta transmisión que será de bendición mis amados hermanos Que estaremos orando por nuestros hermanos pues que ahí van escribiendo su petición Amén Un lapicero y una hoja mi hermosa Grande cuaderno que es Muchas bendiciones mis amados Mis amados hermanos sigan compartiendo gloria a Jesucristo esta transmisión amén Vamos tenemos que llegar a muchos corazones santos que necesitan una oración y en esta tarde yo sé que el Espíritu Santo va a ser una administración poderosa por estos medios amén vamos mis amados hermanos y no te salga de esta transmisión porque será de bendición gloria a Jesús Más de tu palabra dentro de mi corazón muchas veces el Espíritu Santo se ha alejado de tu vida De una y de otra manera con tus actitudes con tus actitudes con tu forma de ser Pero en esta hora llama la llama el Espíritu Santo y que ministra tu corazón y diga ¡Sí, si no, no! Yo te necesito más yo sin ti Gloria a Jesús, aleluya Ahí están nuestros hermanos Sigan compartiendo, conéctense Esta transmisión Que en esta preciosa tarde Vamos a orar Mis amados hermanos, amén Así es hermano Moisés Vamos a conectar esta hora Para poder orar, amén Con un solo pensamiento Y con un solo sentir Vamos a interceder, amén De lo que yo quiero hacer Yo sin ti no sé Lo que hay en mi corazón Gracias de Dios, Espíritu Santo Muchas gracias, Espíritu Santo Por ministrar mi corazón Gracias Gloria a Jesús Sigan compartiendo a mis amados hermanos Que en esta hora estaremos orando Intercediendo, clamando Aún por nuestra nación Mis amados hermanos Bendecimos a tu hermano Karol Patricia Patricia Muchas bendiciones Déjala ir nomás el volumen Amén 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 De esta hermana Leida Salvador Nuestra hermana Nuestra hermana Yolanda Nuestra hermana Tatiana Nuestra hermana Gloria Parra Muchas bendiciones Nuestra hermana Marina Nuestra hermana Sontay Nuestra hermana Mari Ramírez Graciela Gallardo Nancy Yanke Nuestra hermana Marleni De La Cruz Barra Nuestro hermano John Aguirre Muchas gracias Muchas gracias Mi hermano John Aguirre Gracias Bendiciones hijo Nuestra hermana Inés Chamorro Así que sigan compartiendo En tu transmisión Mis amados hermanos En esta tarde Estaremos orando Intercediendo Y clamando Porque solo el Señor Es que hace la obra Mis amados hermanos Es el Espíritu Que hace la obra Por eso en esta En esta hora Dios va a hacer algo Poderoso en sus vidas Pon Conéctate Y no te sale de transmisión Hasta el final Verá lo que el Señor Va a hacer Mi amado hermano Que sé que tú me amas Me liberaste de la muerte Restauraste mi corazón Son Tristes Vida Cuánto amor Señor Mucha bendición A tu hermana Doris Luz Dina Edith Chávez A tu hermana Fabi Elizabeth Espinosa Rodríguez Nuestra hermana Leu Nora Parra Nuestra hermana Rosa Elisa Ordóñez Asdil Marta León de Judán Amén Nuestra hermana Domitila Torres Díaz Vicente Villegas Nuestra hermana Claudia Claudia Jaime Jaime Vamos Sean compartir En transmisión hermano Que estaremos orando En esta preciosa Tarde Mis amados hermanos Vamos Compartan La oración Traspasa barrera La oración pasa Fronteras Mis amados hermanos Amén Nuestra hermana Dalila Flor Teresa Melgar Erlita Olivera Doris Fernández Muchas gracias Mi amada Doris Fernández Sigamos adelante En los caminos del Señor Tu hermana Milca Lidia Soto Vamos Sigan compartiendo Acá tenemos Nuestra hermana Sarai Que en esta tarde Nos estará acompañando También orando Por los jóvenes Saluda A los que nos están viendo Mientras nuestros hermanos Se van conectando Muy buenas tardes Mis amados hermanos Les saludan El amor del Señor Pues estamos una vez más Aquí con ustedes Para orar por todos ustedes Orar unánimes Todos juntos Bueno Solamente les digo Que dispongan su corazón Si están pasando problemas Dificultades Luchas Pruebas Enfermedades Dispongan su corazón Que el Señor En esta hora Hará una hora Muy especial en su vida En su corazón En su familia Dispongan su corazón Para que el Señor También pueda orar En su vida Amén Gloria a Dios Así es Que en Dios mismo Hace la obra Sigan compartiendo Mis amados hermanos Solo Él es el que Hace la obra Amén Solo el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que se va a mover En esta hora Mis amados hermanos Sigan compartiendo Vamos No te desconectes No te sale de transmisión Esté hasta el final Porque el Espíritu Santo Se va a mover poderosamente En tu vida Vamos Compartan Comparten Esta transmisión El Espíritu Santo Está en este lugar Él está en este lugar Iglesia Muchas bendiciones Hermana Elsa Martínez Marta La hermana Ceci Quiroz Hay muchas Hay mensajes Que están llegando Al WhatsApp También mis amados hermanos Estamos orando Por la petición Que ustedes Nos está dando Mi amado hermano Hermana Hay veces Verdad que Verdad que Como se dice Que los tiempos Se van acortando Los tiempos Cada día más Se va acortando Acortando Iglesia de Dios Verdad que Las llamaditas Entran mucho Y no bastemos Para responder A todos Mis amados hermanos Pero Yo sé que usted Va a dejar un mensaje En el WhatsApp Y ahí estamos Respondiendo Mi amado hermano Son muchos Los mensajes Que entran Pero ahí Tratamos de responder Tratamos de responder A lo que Uno se da a su tiempo Mi amado hermano Porque la misa Es mucha Más los obreros Faltan Así es que Levántate Mujer Tú que me estás viendo En esta Hora El Señor Va a levantarte Amén Te va a restaurar Y el Señor Va a ser algo Poderoso Dentro de tu vida Para eso Fuimos llamados Estos tiempos Para avivar El fuego Que hay dentro De nosotros Avivar Ese altar Avivar Los corazones Y es el tiempo De levantarnos En el nombre De Jesús Así es que Hermana Hermana No te desconecte De esta transmisión Porque el Espíritu Santo Algo poderoso Es que Vidas muchos Muchos necesitan Oración Mada hermana Mada hermana Siéntense Hugo Bernal Hugo Bernal Chicado Esperemos de que la señal No se corte Que nos acompañe Que nos acompañe Hasta el final Aquí la señal De la internet Que el Señor Tome control De todo En el nombre De Jesús Nuestra hermana Pamela Montenegro Santa María Muchas gracias Hija Muchas gracias Por esas palabras Nuestro hermano Pérez Cosme Máximo Nuestra hermana Miriam Dionisio Ronnie Chanchari Moisés Prieto Daniela Nuestra hermana Mari Vilci Vázquez Antonio Bautistas Garcilaso Paola Nuestra hermana Francisca Evelyn Sánchez Rivera Nuestra hermana Fabiola Gloria a Jesús Hace día Estábamos Allá En Trujillo Virú Saludamos Nuestro hermano ¿Cómo se llama Nuestro hermano? Demetrio Demetrio Nuestra hermana Carmen María Te adoramos Señor Te adoramos Santo Señor Soy de grande Papá Muchos de tus hijos En esta hora Señor Se están conectando Padre Aún los que se van a conectar Espíritu Santo Amado Dios Soberano Toma control Papito lindo De esta transmisión Señor Que llegará A muchos corazones Oh Santo Eres tú Rey de la gloria Toma control De todo Amado Espíritu Santo Siga Señor Tocando los corazones Tocando las vidas En esta hora Señor amado Tal vez en otros países Ya están de mañana Algunos están de madrugada Pero haz tu obra Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Oh Rey de la gloria Oh Rey de la gloria Señor Bendito Dios Todopoderoso Toma control Señor Sigan compartiendo En esta hora Así les quiero Así les quiero lector La palabra del Señor Amén Para poder empezar Esta oración Y otros hermanos Van a seguir más Conectándose Gloria a Jesús El libro de Salmos Y para los íntegros Es toda mi Complacencia ¿Qué hermosa es la palabra de Dios? Una vez más Voy a repetir En Salmos Capítulo 16 Verso 1 En adelante Dice Guárdame Oh Dios Porque en ti He confiado Oh alma Mía Dijiste A Yahweh Tú eres Mi Señor Y no hay Para mí Bien fuera De ti Para los santos Que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi Complacencia Qué hermoso es la palabra Qué hermoso es estar en su presencia Vamos a empezar Gloria a Jesús No sé dónde tú estés En estos momentos Tal vez si estás yendo a casa Estás escuchando con tus audífonos Concéntrate Joven Señorita Hermano Hermana Tal vez estás en casa Donde tú estés Dispón tu corazón Y eres el que va a hacer la obra Solo dispón tu corazón Porque solo Él Puede hacer su obra Solo el Espíritu Santo Él va a tocarte Él te va a ministrar Él te va a hablar Él va a hacer su obra Dentro de tu vida El Espíritu Santo Vamos Concéntrate Mi hermana Sabina Hermana Evelyn Sánchez Conéctate ahí Con el Espíritu Santo Hermano Nortado Nemías Noris Polo Saúl Luna Palacios Nuestra hermana Judito Ortega Ríos Grandes Lucero Lucero Elmer Efraín Fernandita Herrera Vamos Vamos a orar Adriana Sheila Esmeralda Santos Vizcarra Malisita Leonidas Mato Herrera Gloria Reyes Jennifer Fernández Edith Daniela Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Y sea Dios mismo Haciendo su obra Nuestra hermana María Aponte Naida Ami Santos Ana Daniela Dina Valvinia Fanny Eliseo Tatiana Ronald Hilda Trejo Jenny Fernández Me están viendo en esta hora Diferentes lugares Países Provincias Distritos Departamentos Desde la costa Desde la sierra Desde la selva Desde el oeste Del oeste Del norte Del sur De todos lados Las redes Llegan mis amados hermanos Te adoramos Señor Entonces Sea Dios mismo En esta hora Hablando tu corazón Estén Me lo pones De adoración Eso Nuestra hermana Herrera Doris Nuestra hermana Gloria Jangi Jerónimo María Paola Omar Rivera Vamos a orar Creo que en esta hora No sé dónde estés Pero Estés en el campo Tres de pecho Y Vamos a aclamar a Él Porque sólo Él El que va a hacer la obra Dentro de tu vida Sólo el Espíritu Santo El que te puede fortalecer Levantar Y hacer la obra Y la sanidad En ti Él nos pide Que en estos tiempos Tengamos una fe Tan pequeña Como un grano De mostaza Y vamos a orar Vamos a orar Señor Poderoso Padre Amado Jesús Precioso Rey de la Gloria Amado Espíritu Santo Toma control Señor De esta transmisión Padre Porque hay muchos De tus hijos Amado Espíritu Santo Se están conectando Por estos medios Señor Muchos Que necesitan De ti Papá Muchos Necesitan De ti Amado Rey de la Gloria Muchos Están desahuciados Aún Por la ciencia Médica Oh Espíritu Santo De Dios Toma control Señor De todo Toma control Aún De los aires Padre bendito Padre bendito Amado Espíritu Santo Señor Mucho De tus hijos Necesitan Padre amado Tu fortaleza Tu ayuda Señor No sé No sé No sé dónde Tú estés En esta hora Hermano Hermana Pero concéntrate Vamos a orar Es el tiempo De orar Es el tiempo De llegar Delante De su presencia Hay muchos Que han dejado De orar Hay muchos Que han dejado De interceder Hay muchos Hay muchos Que han dejado De ir A su presencia Solo la oración Te puede levantar Y te puede fortalecer Y si uno No está orando Pierde la fuerza De parte De Dios Pero en esta hora Dile Señor Padre Abro mi corazón Delante de tu presencia Abro mi vida Adelante de tu presencia Señor Oh Espíritu Santo Amado Dios Soberano Rey de la gloria Toma control De mi vida Dile en esta hora Toma control De mi corazón Espíritu Santo Porque yo Te necesito Amado mío Y mi vida Que tu hagas Tu habitación Dentro de mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Dile en esta hora Señor Aquí estoy Mira mi corazón Padre Reconozco Que muchas veces Me he apartado De tu presencia Reconozco Señor Que muchas veces Me he alejado De ti Padre Perdóname Señor Pero ten misericordia De mi Señor Ten piedad De mi Padre Yo necesito De tu presencia Yo necesito De ti Espíritu Santo Clámalo a Él Clámalo a Él Yo no sé Cuáles circunstancias Que tú tienes Pero déjame Decirte De esta hora Quien sabe Quien conoce Es el Espíritu Santo De Dios Lo que tú Estás pasando Lo que tú Estás atravesando Sea En la adversidad Que tú tienes El dolor Que tú tienes Déjame decirte Si tú le crees El Señor Va a obrar En tu vida Él va a obrar En tu familia Él va a restaurar A tus padres Él va a cambiar El corazón De tu mamá O de tu papá Lo va a hacer Él Solo el Espíritu Santo El que se va a mover Dentro de tu vida Dile aquí estoy Señor Amado Jesús Vamos Humilla tu corazón Porque Él quiere ver Un corazón sincero Un corazón contrito Y humillado Un corazón dispuesto Un corazón Dile que diga Aquí estoy Señor Reconozco Y sé que sin ti Nada soy El está buscando Un corazón sincero Dile Señor Estoy delante De tu presencia En esta hora Yo vengo delante De ti Padre Porque he dejado De orar Señor He dejado Conversar contigo Señor Pero en esta hora Yo me voy A volver A tu presencia Yo me voy A volver A tu presencia Yo me voy A volver A tu presencia Bendito Dios Vamos hermana Evelyn Vuelvate a Él Vuelvate a Él Vuelvate a Él En esta hora Y que sea El Espíritu Santo Tocando a tu vida Vamos hermana Catalina Vamos a abrir Corre a su presencia Porque hay algo Que nos ha limitado Delante de Él Iglesia Y es el tiempo Que tú y yo Hagamos a vivir Esa presencia Porque Dios El Espíritu Santo Quiere ser algo Mayor en tu vida Y es el tiempo Que tú te levantes Corre a su presencia Corre a Él En esta hora Corre a Él En esta hora Corre a Él En esta hora Oriva Corazón De tus hijos Padre amado Soberano Rey Tú conoces A cada uno De ellos Amado Espíritu Santo Conoces tú Sus necesidades Sus luchas Sus pruebas Sus dificultades Solo tú Los conoces Papito lindo Amado Jesús En esta hora Señor Tú conoces Lo que me están viendo Padre Tú conoces Lo que están pasando Tal vez uno está Papito lindo En los hospitales Hay muchos Que están en el UCI Padre Hay algunos Que le han desahuciado La ciencia médica Pero tú tienes La última palabra Padre amado Jesús Tanto necesitamos De ti Señor Que por mucho tiempo Nos hemos alejado De ti papá De una y de otra manera Tú has sobrado En nuestras vidas Has sobrado En muchos corazones Señor Pero en esta hora Espíritu Santo Haz tu obra Padre bendito Sés tú mismo Haciendo tu perfecta Voluntad Señor Amado Soberano Rey De la de muchos Jóvenes Que te necesitan Muchas señoritas Señor Muchas vidas Padre Te necesitan Amado Dios Soberano Misericordia Tantos jóvenes Padre De falta de amor De papá Y de mamá Que sólo tú Los puedes Llenar Esos corazones Señor Tantas señoritas Señor Carencia De amor Padre Pero sólo tú Padre Puedes impartir Ese amor Papito lindo Que están Necesitando Señor Y sólo tú Padre Bendito Soberano Puedes hacer Tu obra Padre En aquellos Hombres Y mujeres Señor Que necesitan Amado Espíritu Santo Que te necesitan Amado Dios Soberano Rey De la gloria Porque sólo tú Señor Puedes hacer El que busca Dice tu palabra Lo va a hallar Su palabra Dice Clama A mí Que yo te responderé Y te enseñaré Grandes cosas Ocultas Que tú no conoces Clámale En esta hora Clámale En esta hora Y busca Él En esta hora Y dile Aquí estoy Señor Mi corazón Mi corazón Señor Se rinde Delante De tu presencia Mi corazón Padre Se rinde Delante De ti Mi corazón Mi corazón Amado Dios Se rinde Delante De tu presencia Porque yo necesito De ti Señor Amado Mío Dile Dile Señor Amado Soberano Rey De la Gloria Aquí estoy Señor Y yo necesito De ti Padre Que tú Haga dentro De mí Tu habitación Que tú Mores dentro De mi vida Espíritu Santo Solo tú Señor Puedes Hacer Tu obra Padre Donde Cada día Señor Venimos Delante De tu presencia Muchas veces El conformismo Alcanzado A tu Pueblo Oh bendito Dios La gloria La pereza Espiritual Alcanzada A tu iglesia Señor Pero en esta hora Padre Amado Soberano Rey De la gloria Vamos Sacúdate De esa pereza Sacúdate De ese conformismo Sacúdate De esa sequedad Espiritual Que te encuentras Aleluya Dile aquí estoy Señor Amado Soberano Porque yo necesito De tu presencia Padre Necesito De ti Amado Espíritu Santo Porque solo Tú Señor Puedes ser la obra Dentro de mi vida Déjame decirte De esta hora No hay nadie Es quien puede Estenar tu corazón Solo la presencia Del Espíritu Santo Puede ser la obra Dentro de tu vida Porque Él Está en este lugar Dile Espíritu Santo Yo necesito Correr a tu presencia Padre Necesito Conocerte Papito lindo Solo Él Puede sanar Aún de la infancia Que tú tuviste Hermano Hermana Tal vez Ahí te violaron Algo pasó Dentro de ti Y déjame decirte En esta hora Solo el Espíritu Santo Puede sanar Tu corazón Solo Él Puede ser la obra Dentro de tu vida Saca Renuncia Despojate De todas cosas Que no le agrada El Espíritu Santo Dile yo quiero ser libre Por completo Que por muchos años El miedo me ha tenido atrapada El miedo En esto le quiero ser libre En el nombre de Jesús La enfermedad El cáncer Todo aquello Por muchos años Ha tenido atrapada Pero en esta hora Este cáncer Vamos El Señor Te ha dado autoridad Iglesia Él nos ha dado autoridad En el nombre de Jesús Él te ha dado autoridad Sobre ti Hermano Hermana Que me estás viendo Nos ha dado autoridad Revístate de esta autoridad En esta hora Revístate de esta autoridad En esta hora Vamos El Espíritu Santo Va a ser su hora En esta hora Ora por los jóvenes Estar ahí Oh Padre Celestial Dios de la gloria De Dios Señor En esta hora Padre amado Por los jóvenes Señor Mira Padre Santo Mira cuantos jóvenes Señor Allí en el mundo Padre Santo Que se pierden día a día Papá Te pido Señor Que seas tú Obrando en su vida Señor Que seas tú Señor Glorificándote Padre en su vida Dios de la gloria Ayudándolo Señor A salir del pecado Muchos Señor Hay muchos jóvenes Padre Que quieren salir Hay muchos jóvenes Señor Que piden auxilio Que piden socorro Padre amado Te pido Señor Que seas tú Ayudándolos Amado mío Ayudándolos Señor Dios de la gloria Padre Libranos Señor Le sacas Señor De la fornicación De la gloria Sácalos Señor Del alcoholismo Señor De la pornografía Padre De la masturbación Bendito Dios De misericordia Señor De los jóvenes Papá De misericordia Señor De esta juventud Dios de la gloria Es momento Señor Es tiempo que la juventud Señor Se levante Padre amado Para el enemigo Señor Se ha levantado Padre Para que eso No suceda Bendito Dios El enemigo Se ha levantado Señor Poniendo Dios de la gloria Padre amado San Amado Dios de la gloria Ayúdalos Señor Ayúdalos Padre amado Señor Aquellas fuerzas que necesitan Aquellas fuerzas Padre Que piden Aquellos jóvenes Señor Ayúdalos Ayúdalos a salir De todo aquello Es momento Señor Que la juventud Se levante Es momento Señor Que la juventud Se levante Para buscarte A ti Padre Oh bendito Dios de la gloria Obra Señor En sus corazones Papá Y en el vacío Señor De su corazón Padre Abrázalo Señor Tú conoces Padre A cada joven Y a cada señorita Bendito Dios Tú lo conoces Padre Amado Dios de la gloria Y obra Señor En sus vidas Obra Espíritu Santo Bendito Dios De la gloria Empieza a orar Padre En esta hora Aquellos jóvenes Aquellos señoritas Señor Que están conectados En esta hora Papá Empieza a orar En su vida Señor Ayúdalos Señor En sus debilidades Padre Líbranos Señor De las tentaciones Que a pesar de las pruebas A pesar de las luchas Señor Te busquen Amado Dios Oh bendito Dios De la gloria Espíritu Santo Ayúdalos Señor Amado Espíritu Santo Espíritu Santo Amado Espíritu Santo De Dios Obra Padre Obra aquellos jóvenes Señoritas Señor Que solo Tú Señor Puedes llenar Ese vacío De sus corazones Padre Que están buscando Papito lindo Así un día Yo me encontraba Señor No tenía paz En mi corazón No tenía Señor Amado Esa tranquilidad Pero Tú llegaste A mi vida Amado Jesús Así oramos Por los jóvenes Señoritas Señor Tanto Señor Papito lindo Tanto Señor Te están Padre Celestial Pasa un momento Muy difícil En sus vidas Señor Por las mismas circunstancias En el hogar De sus padres Señor En esta hora Oramos por aquellos jóvenes Adolescentes Señor Misericordia Padre Levántalos Señor Levántalos Padre Bendito En estos tiempos Una nueva generación Jóvenes Llenos del Espíritu Santo Jóvenes Llenos de amor Tuyo Padre amado Soberano Rey de la gloria Donde Tu presencia Señor Puede morir En sus vidas En sus corazones Padre Enciende Tus altares Señor Enciende Sus corazones Esos jóvenes Padre bendito Oh papito lindo Soberano Aunque se levanten Barreras en el camino Señor Pero Tú les vas a ayudar Señor bendito Soberano Hay muchos jóvenes Que se encuentran En diferentes lugares Señor Amado Dios De la gloria Señor Jesucristo Hay muchos señoritas Adolescentes Oh Riva Guitaraba Sobre Cantareba Quia Saya Oh Espíritu Santo De Dios Donde muchos jóvenes Padre amado Que se encuentran En diferentes lugares Fortalezca Señor Sus vidas Espirituales Papá Para que puedan Continuar En el camino Santo Tuyo Señor Pueden levantarse Muchas barreras En sus caminos Pueden levantarse Muchos obstáculos Señor Pero solo Tú Señor Puedes pelear a favor De cada uno De cada uno De ellos Soberano Rey de la gloria En esta hora Amado Espíritu Santo Donde Tu presencia Papá Donde Tu gloria Señor Pueda fluir Cada día más Un ribarabas Un ribarabas Un ribaitarabas Sobre Cantareba Se Un ribaitarabas Sobre Caiteribas Saya Atamos Todo Espíritu Hombre fuerte De fornicación Laxibia Lujuria Sale de los jóvenes Ahora De toda pornografía Ahora En el nombre De Jesús De todo espíritu De masturbación De todo espíritu Inmundo Ahora En el nombre De Jesucristo En esta hora Te ordenamos Que salga De los cuerpos Ahora Así que unirte Por un camino Por siete caminos Tendrás que ir En el nombre De Jesús Te atamos De pies y manos Y te lanzamos A la profundidad Del infierno Hay poder En el nombre De Jesús Toda piel De subsidio Sale de tu vida Ahora Toda piel De menosprecio De dolor De rechazo De amargura Sale ahora En el nombre De Jesús Hay poder En la sangre De Cristo En el nombre Poderoso De Jesús Sé libre Joven señorita Tú que me estás Viendo en esta hora Tú que me estás Viendo en esta hora Ahora En el nombre De Jesús Su presencia Empieza a fluir más De la cabeza Hasta la planta De tus pies Joven señorita En esta hora Suele la fornicación Suele la masturbación Suele la pornografía Ahora Suele tu deseo De tu carne En el nombre En el nombre De Jesús Se ha quitado De tu vida Ahora El fuego El Espíritu Santo Te toca De la cabeza Hasta la planta De tus pies Sé libre Esas cadenas Te sueltan En el nombre De Jesús Las cadenas Se sueltan Ahora Toda serpiente Antigua Toda Espíritu El encubo Aún de noche Viene a hacerte Intimidad Hasta ahí De noche Sale toda Prima En el nombre De Jesús Se libre De la cabeza Hasta la planta De tus pies Se libre Ahora Se libre Ahora Sale toda Huesta Infernal Ahora Suelta La juventud De hoy Satanás Suelta La juventud De hoy Ahora Suelta De clavitud De porcado Sale Ahora En el nombre De Jesús Luego El Espíritu Santo Consume Por completo Porque el mayor Está en nosotros Que está en el mundo Dice su palabra Todo lo que atáramos Aquí en la tierra Será destratado Allá en los cielos Y todo lo que desatáramos De los cielos Será atado aquí en la tierra Ahora En el nombre De Jesús Suelta a las señoritas Ahora De toda Pris de prostitución Sale en aquella jaula De aquellos vicios De aquellas drogas Ahora Sale en aquel mundo De las tinieblas En el nombre De Jesús Tú que me estás Viendo en esta hora Autolibérate En esta hora Y di yo Me trajo libre De las cabezas Hasta la planta De mis pies Urribaraba Quitarabas Urricantarabas Sale Toda adicción De tu vida Ahora Toda sensación Sale ahora En el nombre De Jesús Toda hueste infernal Que por mucho tiempo Por muchos años Han atrapado Aquellos jóvenes Aquellas señoritas En el pecado De todas Salen ahora En el nombre De Jesús Todo videofuego Que les tiene atado Estos jóvenes Ahora De suerte En el nombre De Jesús Sé libre Sé libre Ahora Urribaraba Quirababa Todo principado Todo hombre fuerte Ahora te ato De pies y manos Y te lanzo A lo profundo De infierno Te saco la cabeza De serpiente Antigo Ahora Quirababa Y es sobre Cantare Vasaya Urribaraba Quitarabasaya Urribaraba Quirababa Y tarabasaya Urribaraba Toda depresión Sale Toda estrés Sale Toda carga Sale ahora En el nombre De Jesús Toda ansiedad Sale de ti Mujer Sale de ti Señorita Sale de ti Joven Ahora Esa ansiedad Ahora En el nombre De Jesús Suelta ahora Suelta ahora En el nombre De Jesús Él nos ha dado Autoridad Para llantar Serpientes Y escorpiones En el nombre De Jesús Dale orden Ahora Disalde mi cuerpo Ahora En el nombre De Jesús Es una orden Porque este es el cuerpo Este es el campo Del Espíritu Santo Y donde tiene que morar El Espíritu Santo Dentro de tu vida Desalojala ahora Vamos Tú que me estás viendo Joven Señorita En esta hora Tú que me estás viendo En esta hora Vamos Agarra con tu mano Derecha tu cabeza Di Yo me he dado libre De la cabeza Hasta la planta De mis pies Vamos Tú tienes mal ahí Y yo estoy sano Se van a estar mal De mí Me suelte Esta adicción Ahora Sale en el nombre De Jesús Porque Cristo Murió por amor A nosotros Él pagó Precio Por amor A nosotros Él fue la cruz Del Calvario Murió por amor A nosotros Por su llaga Fuimos curados Por su llaga Fuimos sanados Fue De la cabeza Hasta la planta De tus pies Fue Ahora Ahora Más Ahora Más Hay muchos jóvenes Que están siendo libres En esta hora Un rival Abasal Aquí Rababá Fue A la Brita Santa Ahora Más Ahora Más Sobre ti Esto lo aclamamos Por los matrimonios Señor Por los matrimonios Padre amado Soberano Oh Rey de la gloria Amado Espíritu Santo Clámale Néstor Por tu matrimonio Hermano Hermana Tú que me estás viendo Tú que eres casada Clama por tu hogar Clama por tu esposo Clama por tu esposa Y si tu esposo Se fue de casa Va a volver a tu casa En la esposa Se fue Te abandonó Va a regresar a tu casa Créele Créele Porque Él va a hacer la obra Dentro de sus vidas Él va a hacer la obra Él va a restaurar En esta hora Cree en las cosas Que son como si fueran Aleluya Lo que el Señor va a hacer Dile yo declaro Que mi casa Estará restaurada Voy a contar De tus maravillas Clama por este esposo Clama por esta esposa Porque solo el Espíritu Santo Puede cambiar el corazón De aquel hombre De aquella mujer Solo el Espíritu Santo Puede hacer su obra Uri vaya sobri Ketiribasaya Uri cantarabasaya Ketarabasera Y cantaribasera Uri barabas Y rababas Y se van todo Pleito de su casa Ahora Todas riñas Distensiones Ahora Desalójalo De tu casa Ahora En tu casa Tiene que habitar La presencia Del Espíritu Santo Vamos Que tu casa En esta hora Se llene De la gloria De Dios Mujer Barón Tú que estás En esta hora Vamos Toda tu casa Tiene que llenarse De la presencia De Dios Que se llene Que se llene De la gloria De Dios Aquel ambiente En esta hora Sole todo Pleito Todas riñas Todas distensiones Ahora En el nombre De Jesús Todas Pide adulterio Ahora Sole de los hogares Ahora En el nombre De Jesús De la simbia Lujuria Ahora Te atamo De pies y manos Y lanzamos A la profunda El infierno Es pura Del adulterio Te ato Y te lanzo A la profunda El infierno Soy de los hogares Ahora Soy de los matrimonios Ahora Que ordeno En el nombre De Jesús Desaloja Ahora En el nombre De Jesús Todas Pide adulterio Sole de los corazones Sole de las vidas Ahora Oh Espíritu Santo Llena más Llena más Espíritu Santo De Dios Cada casa Cada hogar Oh Espíritu Santo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toda hechistería Toda brujería Ahora Tantamos de pies Y manos Lanzamos A lo profundo Del abismo Donde saliste Vuelve De aquel lugar En el nombre De Jesús Se va Todo engaño Toda decepción Sole de tu corazón Ahora Toda decepción Toda engaño Ahora Sole de tu corazón En el nombre De Jesús Fuego Lebrito Santo Sobre ti mujer Varón Ahora Recibe Las nuevas fuerzas Ahora Ahora En el nombre De Jesús Cree lo que El Señor Está haciendo En esta hora Cree lo que El Espíritu Santo Está haciendo En esta hora Te está tocando Y te está ministrando Es el Espíritu Santo Uri Barabasaya Uri Kaitara Basó Uri Kaitara Basaya Uri Barabasaya Uri Barabasaya Barabasaya Uri Barabasaya Uri Barabasaya Uri Barabasaya Uri Barabasaya Por lo que el enemigo Ha desviado tu camino Ahora Vuelve Por aquel camino De la senda Antiguas Ahora Sale Todo el espíritu Jezabélico De ti mujer Ahora En el nombre De Jesús Vamos Muchas veces Las mujeres Controla La impaciencia La ira Sale Ahora De mi vida Despojate Ahora En el nombre De Jesús Yo soy libre De las cabezas Hasta la planta De mis pies Uri Barabasaya Kira Barabasaya Kira Barabasaya Kira Barabasaya Uri Barabasaya Kira Barabasaya Barabasaya Kira Barabasaya Con tu nueva derecha Toca tu parte afectada Es verano Que lo van a hacer en esta hora Uri Barababasaya ese cáncer ahora se seca esos miomas ahora se empieza a secar ahora toda la leucemia todas las bendecitas ahora cauterizan el nombre de Jesús todo prolapso toda infección urinaria se limpia ahora tu hígado tus riñones tus intestinos tu flor intestinal se empieza a restaurar en esta hora tus páncreas ahora, ahora en el nombre de Jesús se empieza a restaurar de la cabeza todo tumor de tu cerebro desaparece ahora en el nombre de Jesús fuego de prito santo empieza a tocarte estas piernas que estaban paralizadas reciben vida reciben vida ahora reciben vida ahora estas piernas paralizadas sobre tu columna fuego del espíritu santo sobre tu columna ahora fuego fuego ahora ahora en el nombre de Jesús toda retención de líquido sale por la orina ahora esta retención de líquido ahora sale por la orina ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sale en el nombre de Jesús que se está moviendo en muchos corazones ahí empiezo a hablar más en ti sale ahora en el nombre de Jesús sale ahora en el nombre de Jesús tu lucha no es contra carne ni sangre tu lucha es un coqueo principado si potestad de las tinieblas que se ha levantado en estos tiempos haces que hasta en el nombre de Jesús vamos hasta ahí ahora toda fiebre se va ahora en el nombre de Jesús toda infección ahora sobre aquellos niños que sienten ahora esta infección esta fiebre ahora te da suerte en el nombre de Jesús tú que me estás viendo en nuestra mamá papá agarra el frente de tu pequeña de tu pequeño vamos creer el Señor va a obrar en esta hora va a obrar el Espíritu Santo Él va a obrar se va la fiebre ahora se va la infección sale ahora pero orina ahora en el nombre de Jesús esta fiebre interna se quitaba ahora en el nombre poderoso de Jesús toda parálisis facial ahora se va la depresión se va ahora ahora en el nombre de Jesús créelo créelo en esta hora todos los dolores musculares se va de Tenzi Gómez ahora todos los dolores musculares ahora te suelta en el nombre de Jesús vamos autolibérate tú que me estás viendo hermana vamos autolibérate suelta ahora vamos toma autolibérate me suelta ahora en el nombre de Jesús este dolor de músculos ahora me suelta sale enfermedad de mi cuerpo dile suelta ahora en el nombre de Jesús urribarabasaya urricay tarabasó urribarabasquí tarabasaya urribarabasquí rabababay tarabasó ora por tu matrimonio Soledad Torres vamos que el Señor obre que el Señor obre en tu matrimonio declara las cosas que son como si fuera donde había odio declara que va a haber amor va a haber paz va a haber comprensión directo desalojo en esta hora principal destrucción sal de mi casa ahora sal de mi matrimonio ahora yo regalo que salgas en el nombre de Jesús porque mi matrimonio es de Cristo mi matrimonio es de Cristo declara declara con tu propia boca en esta hora mujer de Dios varón de Dios declaralo declara lo que el Espíritu Santo va a ser en esta hora declara con tus propias bocas tu boca tiene poder tu boca tiene poder vamos muchos que están endeudados no saben que hacer a llegar a depresión ha llegado muchas veces la depresión no sabes que hacer el enemigo te dice mátate pero vamos renuncia a todo aquello pide muerte ahora sale de tu corazón en el nombre de Jesús le has dado derecho legal a la muerte en esto le dile ahora yo corto todo derecho legal que he dado en el nombre de Jesús se va la muerte ahora se va la muerte de mi vida ahora todo que el diablo ha cerrado puertas en tu economía se empiece a abrir hasta ese espíritu de hurto todo espíritu de robo todo espíritu inmundo que se ha levantado para robarte las bendiciones de los oídos se en lo económico se en lo financiero el diablo te está quitando en esto le dile suelta mi economía Satanás suelta ahora en el nombre de Jesús suelta mis finanzas ahora vamos vamos suelta mis finanzas ahora porque el padre que tenemos es el dueño del oro y la plata él es el dueño de todo y él está dispuesto para ayudarte a pagar tus deudas pero esto le dile suelta mi economía Satanás suelta ahora en el nombre de Jesús suelta ahora 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 el santón el revoltón que vino entró a tu casa desaloja la hora en el nombre de Jesús y lanza la profundidad del infierno en el nombre poderoso de Jesucristo y que al fuego lo preside el Espíritu Santo consuma por completo todo todo este gastritis intestinal mujer ahora en el nombre de Jesús créelo hermana Susana créelo vamos créelo amado Dios todopoderoso por tu hija Lisbeth celeste Señor de todo espíritu inmundo de dolencias que le tiene atrapado en el dolor soy dolor ahora en el nombre de Jesús porque le tienes atrapado en el dolor pero que suerte en el nombre poderoso de Jesucristo todo espíritu inmundo que viene aún de noche a perturbar a los niños el espíritu de muerte el espíritu de perturbación viene de noche a perturbar a los niños hermana hermana tú que estás con tu niño vamos ata ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús espíritu de muerte que tú vienes rondando mi casa te ato de pies y manos te lanzo a la profundidad del infierno en el nombre de Jesús suelta mi hijo ahora suelta mi hija ahora en el nombre de Jesús de todo y que está en mi ahora de todo espíritu de locura de demencia suelta ahora en el nombre de Jesús oh espíritu santo todo espíritu y mundo que se levanta que se levanta contra la iglesia ahora derriñe de contienda pleito sale ahora en el nombre de Jesús se libre se libre se libre para bendito hay muchos hombres y mujeres sedientos sedientos de ti hay muchos papitos lindos que están sedientos de ti hay muchos muchos de tus hijos padres que han dejado su llamado levántalo 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 señor dios el teo fortalece el teo fortalece el teo fortalece el teo fortalece las vidas las vidas padre pero tu señor en esta hora el teo fortalece el teo fortalece el teo fortalece el teo fortalece un ribaro va a quitar la bababa y un ribaro va a sor y va a ser y va a ser solo tú puedes obrar en sanidades en milagros puedes cambiar aquel hombre aquella mujer aquellos adolescentes jóvenes solo tú señor puedes amar sus corazones solo tú padre amado un ribaro va a ser y cae y teo y va a ser solo tú espíritu santo obre sus vidas en esta hora señor de toda hueste infernal que les tiene atado en el nombre de sus atados de pies y manos y la soma a la profundidad del infierno se libre la mujer ahora se libre ahora en el nombre de sus de la cabeza hasta la planta de tus pies libertad sobre tu vida de toda opresión ahora en el nombre de sus salí de la cabeza hasta la planta de tus pies salí ahora en el nombre de sus enfermedad salí de tu vida ahora libre ahora en el nombre de sus salí ahora salí ahora salí de la cabeza ahora te llena más te llena más te llena más te llena más como olvidarme dice Dios Como olvidarme de mi pueblo Cuanto más tienes que correr a mí En medio de tus debilidades En medio de tus errores Corre a mí porque yo te voy a perfeccionar Estoy ahí para sanarte Solo dispone tu corazón Soy yo el que amo tu vida Muchas cosas he hecho en tu vida De muchas maneras he demostrado mi amor Que tengo en ti Porque has dejado de buscarme Porque has dejado de correr a mí Cuanto mi pueblo tiene que correr a mí De todo sacrificio un día encontrarás Una recompensa grande Levántate hijo mío, hija mía Ríbaro vaso, ríbaro Llénate a tormentas por las cosas Que hiciste en el pasado Ríbaro vaso Deja que yo mismo haga la obra Dentro de tu vida Ríbaro vaso, ríbaro Soy yo el que estoy hablando a tu corazón Yo soy el que estoy hablando a tu vida Ríbaro vaso, ríbaro vaso Si tú confías en mí Yo haré la obra dentro de tu vida Ríbaro vaso, ríbaro que hacer Yo no soy deudor de nadie Estoy buscando corazones dispuestos Y sincero recanto Ríbaro vaso, ríbaro Estoy aquí para sanarte Ríbaro vaso, ríbaro Estoy aquí para obrar en tu vida Ríbaro vaso, ríbaro Ríbaro vaso, ríbaro Soy yo el que estoy hablando a tu vida Ríbaro vaso, ríbaro Acaso no sé lo que tú estás pasando Ríbaro vaso, ríbaro Acaso no sé lo que tú estás viviendo Ríbaro vaso, ríbaro Corre a mí, pueblo mío Porque solo yo voy a sanarte Ríbaro vaso, ríbaro Ríbaro vaso, ríbaro Ríbaro vaso, ríbaro Amor, brí, canta Búscame Búscame como el principio Ríbaro vaso, ríbaro Ríbaro vaso, ríbaro Voy a ser ira ¿Cómo encontraré a mi pueblo? ¿Cómo hallaré a mi iglesia? Ríbaro vaso, ríbaro Ríbaro vaso, ríbaro Cómo te hallaré, pueblo mío Ríbaro vaso, ríbaro Oh Padre amado, Jesús, tanto amor tienes por esta humanidad, tanto amor tienes por tus hijos. Tú nos formaste con un propósito, nos trajiste a que la tierra con un propósito. Tanto amor, Señor amado, muchos que te necesitan, Señor amado, Espíritu Santo, bendito Dios de Dios. Muchos que te necesitan, Espíritu Santo, muchos, Señor, no saben qué hacer, pero yo oro por mis hermanos, oro por tu iglesia. Oro, Señor, por muchos que necesitan, Padre amado, y tercero por ellos, misericordia. Por aquellos jóvenes perdidos que están en las drogas, que están, Señor, en la oficia del alcohol. Misericordia, Señor, la maldad cada día va aumentando y el amor de muchos de tus hijos se va enfriando, Señor. Solo lograremos, iglesia, orando, intercediendo, encontremos victoria de parte de Dios. Porque no somos nosotros que vamos a cambiar lo que está ahí afuera, solo Dios lo puede hacer. Tanto nos falta conocerle a Él, tanto nos falta conocer al Espíritu Santo. Nos falta mucho, pueblo de Dios, nos falta mucho de correr a Él, nos falta mucho de conocerle a Él. Nos falta mucho. Amado Dios, soberano, yo declaro libre a tus hijos quienes ahora se han conectado y por lo que se van a conectar. Declaro libre de la cabeza hasta la planta de sus pies en el nombre de Jesús. Señor, por aquellos hombres y mujeres, adolescentes, niños, jóvenes, ancianos, claro, libre de la cabeza hasta la planta de sus pies, cual sea su petición, Señor, que han escrito, Padre amado. En esta hora, Señor, sé tú respondiéndoles, papito lindo, sus peticiones, Padre, sé tú respondiendo, Señor, amado Dios de la gloria, sus peticiones, amado Dios, Espíritu Santo. Amado, Espíritu Santo de Dios, gracias, todopoderoso Rey de la gloria, ora por los que están hoy, ora por los que están hoy. Oh, bendito Dios de la gloria, Espíritu Santo, te pido, Señor, en esta hora, Padre, por tus hijos, Señor, que están conectados, papá. Oh, bendito Dios de la gloria, empieza, Espíritu Santo, orar, Señor, sobre sus vidas, Señor, que después, Padre, de esta transmisión, Señor, no salgan igual, bendito Dios de la gloria. Oh, poderoso Rey, Espíritu Santo, si han dejado de buscarte, si han dejado, Señor, de orar, si han dejado, Señor, de leer tu palabra, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, bendito Dios. Y en esta hora, Padre Santo, levántalos una vez más, Señor, con esa hambre, con esa sed, Señor, Padre, de tu presencia, Señor, con esa desesperación desde la gloria, de buscarte a ti, bendito Dios de la gloria. Oh, Señor, yo sé que tú has hecho, Señor, la obra en cada vida, Señor, de tus hijos. Yo sé, Señor, que tú has obrado, bendito Dios de la gloria, que tú has puesto, Señor, tu mano milagrosa, Señor, en sus vidas. Oh, Padre Santo, Señor, de la gloria, aumenta su fe en tus hijos, papá. Arranca, Señor, toda incredulidad, Señor, toda duda, Señor. Oh, bendito Dios de la gloria, porque tú has hecho, Señor, la obra en sus vidas, Padre amado. Porque tú has hecho, Señor, la obra, Señor, en cada corazón, bendito Dios de la gloria. Yo sé, Señor, de la gloria, los que estaban enfermos, Señor, ya son sanados, de los que estaban, Señor, cautivos, Señor, encarcelados, Señor, en el pecado. Yo sé, Padre, que tú, Señor, la has hecho libre, bendito Dios de la gloria. Y todos, Señor, los que estaban ahí, de la gloria, problemas, dificultades, Señor, yo sé que tú, Señor, ha sobrado en sus vidas. Oh, bendito Dios de la gloria, soberano, eres tu papá. Soberano, Señor, de la gloria, enséñanos, Señor, a amarte, enséñanos, Señor, a buscarte con un corazón dispuesto. Enséñanos, Señor, de la gloria, a vivir en santidad en estos últimos tiempos, Padre. En estos últimos tiempos, Señor, tú pides que vivamos en santidad, Dios de la gloria. Oh, poderoso Rey, enséñanos, Señor, a ser unos adoradores. Padre, que te adoré en espíritu y en verdad, papá. Que a pesar de las luchas, de las dificultades, bendito Dios, sigamos desde la gloria. Solo, Señor, te pido que no nos suelte de tus manos, Señor, cuando pasamos problemas, dificultades, Señor, pruebas y luchas. Oh, bendito Dios de la gloria, Espíritu Santo, bendigo, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se han conectado. Oh, bendito Dios, Señor, que seas tú obrando en su familia, Señor. Señor, abriendo, Señor, la ventana de los cielos, Señor, a favor de sus vidas, Padre. Oh, Señor, en cada área de sus vidas, Señor, bendícelo, bendito Dios de la gloria. Porque en tu palabra dices, Señor, todo lo que te aman, Señor, tú los ayudas para bien, bendito Dios de la gloria. Oh, Santo, eres tú, poderoso Rey de la gloria, Espíritu Santo. Responde, Señor, a sus peticiones, a su clamor, bendito Dios, porque tú conoces sus corazones, bendito Dios. Tú conoces, Señor, de la gloria, su corazón, poderoso Rey. Contestas, Señor, responde cada petición, papá. Responde, Señor, pero que sea tu tiempo, Dios de la gloria, que sea tu tiempo, Señor, bendito Dios. Y que se haga tu voluntad, Señor, en cada vida, Padre. Que se haga tu voluntad, bendito Dios de la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos que se han conectado, papá. Gracias, poderoso Rey de la gloria, Espíritu Santo. Y sigue obrando, Señor, en sus vidas. Sigue obrando, Señor, poderoso Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por cada uno de tus hijos, Señor. Porque tú vas a seguir obrando aún más, papito lindo, soberano Rey, sobre tu pueblo, tus hijos, Señor. Mi amado Dios, porque tú eres fiel, Señor, con tu promesa, papá. Que tú nos has prometido que no nos dejarías solos. Que estaría con nosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el fiel amigo, que Él está cada día con nosotros. Él es el que nos levanta y nos fortalece. Amado Dios, soberano Rey de la gloria. Guarda, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre amado. Padre amado, donde vayan, donde estén, papito lindo, amado Jesucristo, Rey de la gloria. Guarda sus vidas, papito lindo, soberano. Guía sus pasos, Señor. Padre celestial, sé tú abriendo la ventana de los cielos, papá. En sus negocios, en su trabajo, en sus empresas, Señor, de tus hijos, papá. Tal vez uno no tiene un trabajo, tú prohébalos, papá, ese trabajo que están buscando, Señor. Tú abres la ventana de los cielos, Señor, a favor de cada uno de ellos, amado Dios, soberano. Y tú vas a seguir obrando aún más, Padre celestial. Tú vas a seguir obrando aún más con tus hijos, papito lindo. Gracias, Señor, por permitirnos, papá, adentrar a tu presencia. Gracias por tu presencia que nos toca a nuestros corazones, que nos ministra a nuestro corazón, Señor. Porque sin tu presencia nada somos y nada es el hombre. Sin tu presencia nada es, Señor. Solo tu presencia, el que da paz, el que da gozo. Solo es tu presencia poderoso, rey de la gloria. El que nos levanta cada día, Señor. Y bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que en esta hora se han conectado. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria sea Él donde cada día uno necesita ser ministrado por el Espíritu Santo. Porque sin Él nada somos. Amén. Y sin su presencia, pues nada es. Así que, hermanos, sigamos adelante, continuando. Algunos me estaban escribiendo dónde queda ubicada la iglesia. Bueno, la casa de oración está ubicada aquí en Carabahío. Amén. Kilómetro 22 y medio de Tupac Amaro. Se baja en el segundo pradero de San Antonio. Ahí está ubicado en la casa de oración. Amén. Vengan con toda su familia. También anunciarles que este 24 de junio tenemos ayuno, vigilia en la iglesia remanente de Yahweh. Amén. Este 24. Haces que no te pierdas hasta la vigilia. Vengan con toda tu familia. Que estará de mucha bendición. Corre a la presencia de Dios. Aleluya. Este 24 de junio tendremos ayuno y vigilia en la iglesia remanente de Yahweh. Vengan todos juntos. Estaremos alabando, exaltando el nombre del Señor. Verdad que muchas bendiciones a todos. Y por haberse conectado y por haber compartido esta transmisión. Mis amados hermanos, aunque la señal está bien y va, pero ahí hemos tratado de conectarnos. Gloria a Jesús. Y el Señor pues ha tomado control de todo. Amén. Y entonces nuestros hermanos que se han conectado a diferentes lugares. Verdad que el Señor les siga bendiciendo. Y que siga supliendo cada necesidad que tienen mis amados hermanos. Y continuemos en las cosas del Señor. Pase lo que pase. Y venga lo que venga. Los días de ayuno son todos los sábados mis amados hermanos. A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde son los días de ayuno. Amén. Bueno, nos despedimos de todos nuestros hermanos que se han conectado. Ver a diferentes lugares. Gloria a Jesús. Señor es muy bueno y para Él no hay nada, cosa imposible. Amén. Y sigamos pues adelante. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias a todos nuestros hermanos que pues siempre te manden una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo a mis amados hermanos. Gracias. Gracias por aquellos siervos, por aquellas profetas, profetizas. Que están orando por mí. Muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo aún más. Que les siga levantando aún más. Amén. Gloria a Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Y gracias por todos mis hermanos, mis hermanas, por aquellos ministros que están orando por mi persona. Gracias. También estaré orando por ustedes, mis amados hermanos. Para eso somos una familia en Cristo. Para poder orar unos por otros. Amén. Amén. Y oro por ustedes. Y ustedes oran por mi persona. Verdad que gracias. Entonces continuando, sigamos adelante. Ya el Señor ya estaré tocando otros días de oraciones que meteremos haciendo. Porque eso el Señor puso en mi corazón para poder, para hacer una transmisión así de oración, de intercesión, de intercesión, el Señor me decía, hay muchos que necesitan, hija, me decía. Y a veces uno no se abasta, tal vez respondiendo por WhatsApp. No, hay muchos hermanos, muchos que tal vez ni le respondemos a otros. Hay muchos. Entonces el Señor me decía, haz una transmisión y ora por todos. Ora por todos, me decía el Señor. Entonces pues, eso estoy haciendo, obedeciendo al Espíritu Santo, orando por ustedes hermanos. Entonces Dios que hace la obra, a Él se le merece gloria, a Él se le merece honra. Y sin Él nada somos. Sin su presencia, eso he entendido hermanos, que nada es. Sin su presencia, nada soy. He entendido hermanos, sé que a Él se le merece gloria y honra por la eternidad. Amén hermanos. Y verdad que, muchas gracias y al Señor que haga la obra. Y ahora que les amamos en el amor de Cristo a todos nuestros hermanos que estaban viendo. Y gracias y bendiciones hermanos, será en otra transmisión. Y shalom, cuídense, bendiciones, pasen a sus corazones. Bendiciones.